El alcalde de Puerto Plata, Roque García, solamente invirtió 8 millones de pesos en la campaña. 8 millones. El partido le dio 7 millones y logró recaudar por fuera 3 millones de pesos. De acuerdo al informe que han presentado, que presentaron en la Junta Central Electoral, la campaña le salió a Roque Lito en 8 millones de pesos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bien. No me voy a meter en eso, Hugo. ¿Tú no lo crees que me lo estás preguntando a mí? No te pregunto. Si yo no lo digo, si yo no lo afirmo, si yo no lo niego, tú no lo crees en un sentido ni en otro. Yo no voy a opinar, ya él presentó su informe y lo presentó a quien tenía que presentarlo. A la Junta Central Electoral, 8 millones. ¿Cómo yo puedo hablar de algo que yo no sé? Consiguió 10 millones de pesos. Fieta le dio el partido, el PRM, y usted lo consiguió con un empresario que lo apoyaron. Ahí hay 10, entonces. Sí, ahí están. Los que se invirtió en la campaña. ¿Qué te parece de menos? ¿Quién no? Esa cantidad. No, él reportó 8 millones en la inversión que hizo. Yo lo tengo por aquí. A la inversión particular de él. No, 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 no. 8 millones en total. Lo que él presentó a la Junta Central Electoral fueron 8 millones de pesos, de los 10 millones de pesos. De acuerdo a lo que presentó, 8 millones 184 mil 544 pesos en la campaña municipal reportó la inversión que hizo. Para la contienda de estableces que recibió 10 millones 652 mil pesos, de este monto 7 millones 652 mil, se lo dio el PRM, y 3 millones de las actividades de recaudación del fondo del partido. La mayoría de los recursos se gastaron en la compra de gorras. Ahí invirtió 1 millón 500 mil, en valla publicitaria 1 millón 271 mil 434, de acuerdo a lo que presentó en la Junta Central Electoral. Vamos a ver los otros alcaldes y directores de la Junta Central Electoral cuánto presentaron cada uno.